Muchas veces dice uno, quiero morir en casa. Otro dicen, quiero morir sin dolor. Si ustedes están viviendo esta triste situación, tienen un ser querido con una enfermedad que no es curable, pues es muy triste. Usted no estará solo si usted llama a Valor Hospice Care. Y ahora les damos la bienvenida a Rick Nass, que él es enfermero titulado y director del programa. También le damos la bienvenida a la señora hermosa, que me acompaña aquí al lado mío, Irene Salazar, enfermera titulada y también es coordinadora. Y también le damos la bienvenida a Angie Sosaya, también es enfermera titulada y es directora de la clínica. Bienvenidos sean a nuestra hora, Coleti. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten? No me digan que se sienten nerviosos, porque ayer estuvieron con las chicas más hermosas de arriba, que se sienten nerviosos, que se sienten nerviosos, que se sienten nerviosos. Bueno, vamos a empezar con usted, Irene. Muchas personas tienen una visión negativa del hospicio. ¿Por qué las personas deben buscar cuidados paliativos al final de sus vidas o cuando están muy enfermos? Sí, muchas gracias. Es una situación bastante difícil de hablar y tratar, pero es algo que un apoyo que es muy importante y muy necesario en muchas ocasiones. Apoyamos al paciente con situaciones de seis meses o menos de vida y les proveemos servicios tanto a esa persona como a los familiares además. Es apoyo de enfermería, o sea, nuestras personas en el programa, además son ayudantes de enfermeras y todas están certificadas. Lo muy bonito de estas situaciones es que todo mundo habla los dos idiomas. El apoyo es también espiritual, de trabajadores sociales y además tenemos un médico director que en cada momento del cuidado de este paciente, él está muy al tanto del cuidado. Y bueno, pues los servicios también van a casa, lo que acabo de mencionar, que muchas personas dicen, yo quiero morir en casa. Sí, eso es algo muy importante. El enfoque todo el tiempo es cuidar al paciente en su situación, en su hogar o digamos en una casa hogar, vamos a decir. Así que todo el tiempo nosotros vamos al paciente. La persona nunca se va a sacar de su casa, de su situación personal para llevarlos a un lugar que es uno de los mitos desafortunadamente que existe. Especialmente en nosotros los latinos. Sí, en nuestra cultura. En nuestra cultura. Exacto. Bueno, pues también Angie, ¿Por qué las personas deberían elegir Valor Hospice Care sobre otras compañías de auspicio? Pues lo que nos separa a nosotros es que tenemos el 33% de nuestros empleados que hablan el idioma, que hablan español, y nuestra meta es contratar más personas que hablan también español, o sea, enfermeros, enfermeras y sus asistentes. Otra cosa muy importante es que tenemos nuestros servicios disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana, y como todos sabemos, es cuando pasan las cosas, a las 10 de la noche, después de las 5, en fin de semana, y nosotros estamos muy orgullosos de poder darle los servicios a nuestros pacientes y a sus familias a cualquier horario. Es muy, muy importante. Y también, bueno, pues a Rick. Rick, gracias, porque siempre estamos ahí en el IMEO y todo, ¿verdad?, comunicándonos tú y yo. Porque, bueno, parece que te sientes, bueno, muy orgulloso de, porque tú eres el que te encargas de reclutar al personal, y siempre estás reclutando personas que hablen los dos idiomas. Sí, es muy importante porque necesitamos tratar a los pacientes con el pensado de su cultura, de idioma, y lo que necesita. Y por eso tenemos a las personas para hacerlo. Y ahorita necesitamos más enfermeras que hablan español, porque estamos más grandes que en el pasado. Hay que tratar de reclutar a través de Nuestra Hora con Leti, a través de Azteca Tucson, aquí estamos a sus órdenes. También de los social workers, de chaplain, enfermeras, asistancias, necesitamos todo. Ok, bueno, pues va a estar el número telefónico, el contacto para que se comuniquen con ustedes. Rápidamente, porque ya se nos está terminando el tiempo, Angie, ¿en cuáles áreas ustedes se están enfocando? Nosotros nos enfocamos los servicios desde Mammoth, Sierra Vista, y luego hasta Tres Puntas, Tuxón, de Tuxón a Zahuarita, Green Valley, Tumacacu, y todo lo que esté en medio de Tuxón a Nogales. Y yo creo que es todo. De Douglas. De Douglas también. Sí, también en Douglas. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.